Al señor que le llaman Pillo Yo aquí yo cobro de entrada 5.000 Dicho que él fue como el que empezó la cuestión del turismo aquí en lo que es Santa María Tiene la visión de como una cabaña y tiene como un mirador Bueno máquinas, miren, acabamos de llegar aquí al lugar Vamos a ver si encontramos al señor que le llaman Pillo Porque me han dicho que él fue como el que empezó la cuestión del turismo aquí en lo que es Santa María Que en algunas ocasiones le dijeron que estaba como loco y tales Pero pues que miren, les salió adelante a la gente Entonces vamos a mirar a ver ya que estamos acá Y entonces pues miren aquí, bonito se ve aquí desde las afueras Vamos a ver, me dicen que lo llame como Pillo que es el apodo del man A ver, venga a ver Buenas Don Pillo Don Pillo Ah mira acá está el amigo, que tal, buenas tardes Mucho gusto Dale paso mi mano por acá, mucho gusto, yo soy Daniel Molino Gracias, eso Me estuvieron hablando con permiso Me estuvieron hablando de su negocio y pues yo hago turismo, vengo a visitarlo Yo documento mis videos, los hago, los subo Y pues estoy interesado en mostrarles este lugar donde la gente pues al parecer puede meterle al camping Hola máquinas Y su clara idea de negocio y su clara idea de negocio empezó a crear un lugar para compartir al que le puso este nombre El lugar es más bien amplio, espacioso, tranquilo, bien verde y muy bien tenido en cuanto a la limpieza para las condiciones en las que uno debe atender al público Según me cuenta el Pillo fue pionero en empezar a desarrollar una idea de trabajo con el turismo en el municipio y aunque según a él le han tildado y actualmente lo tildan de loco, trabajó fuertemente para tener su emprendimiento activo hoy El Pillo ha hecho cada uno de los lugares que se encuentran en su villa, cada cabaña, cada tipo de sendero, cada cultivo, cada silla de piedra, cada decoración muy a su estilo utilizando el reciclaje como su principal materia prima Es un lugar bonito para compartir en familia, disfrutar de una hamaca, disfrutar del camping, llevar nuestra mascota y pasar un rato agradable Un lugar diferente, muy artesanalmente diferente Hay manera de parquear carros y motos, pues tiene un espacio condicionado para esto, además según él ofrece una muy buena aguapanera con queso para aquellos que deseen de este manjar Acabo de observar algo que no me parece tan Pillo O será que... Porque miren esto, a qué se les parece a usted, háganme el favor, yo no voy a decir nada, solamente se los voy a mostrar Y ustedes aquí en los comentarios, díganme qué creen que es, o a qué cree que se parece Mirenlo ¡Ah! Estoy comenzando, le digo que no he tenido apoyo de nada, usted vea un mensaje que me está mandando Dios con usted, ¿cierto? Ah bueno, muchas gracias Un mensaje que me manda Dios y pues... Listo Por el apoyo Por el apoyo ya Pues aquí con el Pillo despedimos el video Llegó el momento de despedirnos, le agradezco mucho que me haya recibido Aquí podemos hacernos un cafecito y alguna cosita así para relajarnos Pero pues en lo posible el disfrute, ¿no? De la naturaleza, como ustedes lo pueden notar Por todos lados, por todos los ángulos, todo perfectamente limpio como les decía Les agradezco mucho por haber visto este video Nos vemos pronto, Dios mediante Suscríbanse y comenten este video las cosas que les gustan y las que no Para pues así mismo aprender Hasta luego maquinas, hasta una próxima ocasión, que estén bien, chao Bueno Diga chao Pillo Chao, chao, chao Eso Pillo Diga chao